A la madrugada de este viernes 31 de marzo, un camión con productos alimenticios sufrió un accidente en el kilómetro 51 de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, en el sitio denominado Rircai. Aproximadamente dos y media de la mañana, se produce un siniestro de tránsito con un vehículo tipo camión. A la altura del kilómetro 51 de la vía Girón-Pasaje, pierde pista en la curva y procede a volcarse sobre su vehículo. A las 2 y 40 de la mañana, el CIS-ECU-911 despacha al Cuerpo de Bomberos de Girón, informando de un siniestro de tránsito en el kilómetro 51, me parece, en Rircai, antes del puente de Rircai, en el cual está involucrado un camión de carga, alimentos, supongo que para comercio. Al lugar, por despacho del ECU-911, se judieron ambulancias del Ministerio de Salud Pública y Bomberos Girón. Los cinco ocupantes del pesado vehículo fallecieron en el lugar. Al parecer, perdió carril de circulación y se volcó. Lamentablemente, resultaron fallecidas cinco personas, entre ellas un menor de edad de un año. Lamentablemente, había cuatro en este momento personas fallecidas, sin signos vitales, con lesiones realmente incompatibles con la vida. Y había una persona atrapada en la parte posterior, se llame así, es un camión de carga, supongo que la cabina o media cabina que tiene la parte posterior, había una persona más, o no sé realmente cómo estaban viajando. Esa cantidad de gente en el camión, pues, pero estaba en la parte posterior, realmente atrapado, estaba sumamente deformada la cabina. En el momento que llegamos, efectivamente, la persona tenía signos vitales, pero a medida que realizábamos el rescate, pues, lamentablemente, también falleció por las lesiones, que tenían lesiones bastante considerables. Las causas que ocasionaron el siniestro se investigan, pero se manejan hipótesis. El cansancio del conductor se presume, es lo que se presume, es lo que indican, porque era un viaje largo. ¿Se habla también de fallas mecánicas? Desconocemos, para eso son las pericias y se tienen que realizar las experticias del caso. ¿No es el vehículo que no ha destruido? Totalmente, la cabina ya la podemos retirar porque estaba desprendida del chasis, como ustedes pueden observar. Sí, fue un lamentable siniestro. Creo, dice que se han ido los frenos, viene desde arriba frenando, ya no puedo frenar, eso creo que ha sido el accidente. No es mi primo, no sé yo, recién llego yo también. Los cinco cuerpos que pertenecían a una misma familia que transportaban productos alimenticios, fueron trasladados a Cuenca en una unidad de medicina legal. Fueron trasladados a la ciudad de Cuenca, al Instituto de Ciencias Forenses, todos los cinco ocupantes del vehículo. Realmente, como digo, todos ellos tenían lesiones que nosotros decimos incompatibles con la vida, o sea, realmente son lesiones bastante graves que ellos presentaban. De lo que presumo y veo, o sea, realmente un camión cargado. Ahora, ¿cuál será el procedimiento del camión? Estamos esperando, como usted ve, los familiares están tratando de sacar las pertenencias, y una vez que se evacúe la mercadería que llevaba, con una maquinaria estamos tratando de remover la cabina, y el chasis del vehículo que quedó a un costado. Gracias.